No sé si te lo vi conmigo Después de coer en tantos restaurantes No es caro, no es mío, no es mío No es mío, no es mío Después de haber conocido más restaurantes Te descubrí Te cuesta un poquito 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 No sé si te lo he dicho, hombre, después de volver a tus pescadores No hice algo así, no me lo sé, no me dejé Después de ver con nosotros, no sé, no me lo sé Te desculpiré, me lo sé No me lo sé Que tú eres el mejor destino Tú eres el mejor destino ¡Gracias!